La inteligencia artificial generativa es noticia en todo el mundo. Aplicaciones como ChatGPT, MeetJourney o DALL-E utilizan esta tecnología para crear contenido en forma de texto, imágenes o audio, a partir de indicaciones específicas del usuario y el procesamiento de enorme cantidad de datos. Y aunque las posibilidades de creación sorprendieron a más de uno, su uso también despierta inquietud. En realidad no sabemos con certeza si estos algoritmos funcionan y cómo funcionan y por qué producen el resultado que producen. A diferencia de la inteligencia artificial convencional que fue diseñada para reconocer patrones y realizar predicciones, la inteligencia artificial generativa es capaz de analizar inmensa cantidad de datos y operar múltiples funciones en diversos ámbitos. Tienen la capacidad de generalizar a través de muchas tareas diferentes, por lo que puede pedirle a ChatGPT, por ejemplo, que lo ayude con el código, puede pedirle que lo ayude a preparar un plan de comidas para la semana, puede darle consejos de crianza. Otras aplicaciones se están innovando en el ámbito de la comunicación y las industrias creativas. WellSea Labs es una empresa emergente en Seattle que utiliza voces humanas e inteligencia artificial para crear audios personalizados para sus clientes. Una realidad que despierta un debate sobre la manera en que la inteligencia artificial podría transformar el mercado laboral como lo conocemos. Mientras haya un ser humano en el centro y estemos construyendo a partir de eso, me siento más cómoda haciendo algo que podría generarse por computadora. Pero más allá de las oportunidades para la innovación en la educación, las ciencias, la comunicación o la medicina, la inteligencia artificial generativa también conlleva riesgos. Y sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial fallan. Fallan cuando los algoritmos extraen conclusiones incorrectas de los datos. Fallan cuando hacen predicciones sobre datos defectuosos o sesgados. Fallan cuando son tan opacos que ni siquiera se pueden detectar errores sobre su funcionamiento. Durante una reciente audiencia en el Senado de Estados Unidos, dos legisladores y expertos debatieron sobre las oportunidades y los riesgos de esta tecnología y la necesidad de crear medidas para garantizar su implementación. Cuando los sistemas de inteligencia artificial se implementan en estos entornos de alto riesgo sin un diseño responsable y medidas de rendición de cuentas pueden devastar la vida de las personas. Algo en lo que coinciden académicos y desarrolladores de esta tecnología. Debo señalar que también hay empresas que participan activamente en el desarrollo de estas cosas que también piden este tipo de regulación, pero es muy difícil predecir qué forma tomará. La Oficina Nacional de Iniciativa de Inteligencia Artificial fue creada en 2021 y es la entidad encargada de supervisar e implementar las políticas de la Casa Blanca hacia la inteligencia artificial. En octubre de 2022, se presentó el Plan Marco para una Declaración de Derechos de la Inteligencia Artificial, iniciativa que intenta proteger los derechos de los estadounidenses ante la implementación de esta tecnología. Belén Mora, Voz de América, Washington.